mi gente les cuento que Venus ingresa en el signo de cáncer todo lo que tiene que ver con el amor se activa la estabilidad compromisos si tú eres de lo que está indeciso es la hora de decidirte vamos a ver cómo esto impacta según tu signo del zodiaco y empiezo con los signos de fuego Aries estarás cálido afectuoso contento así que debes de realizar una fiesta en tu casa debes celebrar el amor que pronto te tocará la puerta Leo los viejos amores pueden estar de regreso déjalo entrar a tu puerta siempre y cuando vengan con armonía no vengan a desestabilizarte nada que te quite tu tranquilidad y tu armonía debes regresar Sagitario despertará una química muy especial en las personas que se acerquen a ti pues estarás atrayente y místico si estás trabajando en un proyecto habrán grandes y prósperos avances y ahora continuamos con los signos de tierra Tauro vas a seducir a través de tus palabras que serán cálida, tímidas pero encantadoras prepárate porque vas a despertar mucha fantasía y si estás en pareja la pasión se va a activar Virgo lucirás tu mejor gala, te verás elegante, sofisticado y distinguido las actividades grupales te vendrán muy bien porque las relaciones públicas estarán muy interesantes Capricornio será un periodo para afianzar tu relación de pareja si la tienes o para conseguir a alguien para ti estarás comprensivo, abierto a los cambios y con una disposición de formar una familia Y continuamos con los signos de aire Gémenis, te vas a sentir muy feliz, tranquilo ya que el trabajo, el dinero y el compromiso van a fluir positivamente Es el momento de que te regales algo que te obsequie, algo que realmente quieres ya que tú te lo mereces Libra, saldrá a relucir tu estilo más laburoso y va a despertar la miración en los demás También va a haber mucha envidia, pero todo lo que tiene que ver con relaciones públicas y personas están a tu favor, aprovechalas Acuario, a nivel laboral podrás trabajar con más calma y te vas a entender mejor con tus compañeros Y ahora seguimos con los signos de agua Cáncer, la coquetería, la inspiración y la innovación harán parte de tus rasgos más irresistibles Es momento de sentirte con tu autoestima muy alta porque vas a robar muchas miradas Scorpio, te acompañará la buena estrella en el amor, así que alégrate porque la felicidad llegará por montones Pisces, vivirás encuentros inolvidables llenos de placeres y de mucha magia Si tienes un talento especial, no lo ocultes, más bien explótalo, déjalo fluir porque va a descubrir algo muy especial Y la copa de la suerte nos trae el 25, 47, 39, 57, apriétalo, 63, 80 Y con Dios todo, sin el nada, y como mi gente, dilo, let it go, let it go, let it go ¡Gracias! 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 ¡Gracias!